La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Con Francisco de Victoria llego a hombros de gigantes con los que estuvieron antes, ahora escribo nuestra historia asumiendo el privilegio de vivir en la verdad Luce en la universidad, tierra viva del colegio Por los pies siempre en el suelo, persiguiendo la excelencia embajándome de ciencia, con los ojos en el cielo Despedir cada segundo, atreviéndome a saber que al donarme no hay perder Soy la sal que salva el mundo Tu mi hogar que reconcilia, que me hace responsable que al marchar de ti yo ame, con orgullo de familia Por los pies siempre en el suelo, persiguiendo la excelencia embajándome de ciencia, con los ojos en el cielo Un colegio mayor, Francisco de Victoria La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Gracias por ver el video